De los ritmos que hay ahora Para gozar, para bailar suavito Aunque esté el sol, bien saboncito Para gozar, bailar suavito Aunque esté el sol, bien saboncito Uno dijo cha 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 Otros gritaron el mambo Otro bailo me elenco Pero el son iba a inspirar Para gozar, bailar suavito Aunque esté el sol, bien saboncito Para gozar, bailar suavito Aunque esté el sol, bien saboncito Y al fin quedó convencido El bailador exigente El son es lo más sabroso Porque lo pide la gente Para gozar, bailar suavito Aunque esté el sol, bien saboncito Para gozar, bailar suavito Aunque esté el sol, bien saboncito Linda melodía Linda melodía Para gozar, bailar suavito Para gozar, bailar suavito Y al que no entienda de clave Que se vaya agachadito Para gozar, bailar suavito Suave, suavecito, nena Suave, suavecito Para gozar, bailar suavito Este es el sol, el sol suavecito Para gozar, bailar suavito Para gozar, bailar suavito Para gozar, bailar suavito Aunque esté el sol, bien saboncito Y al que no entienda de clave ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!